El ok de la mesa de control de los arqueros, ya se mueve la pelota Ya vivimos amigos, el segundo tiempo entre Lomas y el Deportivo Oeste Se tira del suelo al Paco Díaz, le vuelve a caer la pelota a Sánchez Pero no se le va, ahora sí, ahí la tirada la hora que va a favorecer al Deportivo Oeste Le buscan rápidamente al Santitola, alto, sube, sube y va Díaz Y va al Paco A, ahora la tiene Francechi, intenta ir hacia adelante Le termina en cometer la infracción, dice que no agarra el ritro Y sale, la gente de Roma en el fondo, le cae la pelota a Martínez Y ahora termina escurriendo esa pelota sobre la línea de cal en lateral Que va a favorecer al conjunto de Roma, Gonza Le cae la pelota a Martínez, hace rebotar la pelota justamente El jugador de Lomas de San Martín, hay un saque de arco que va a favorecer al Deportivo Oeste Que va a salir muy de fondo, lo hace rápidamente con Genero que va Y va, Genero y va y se le tira al suelo Pérez Le cae la pelota al Paco Díaz De primera para Franceschi, de Franceschi para Díaz Le cae la pelota al número 10 Va Díaz solito y solo contra la línea, pone el cuerpo Intenta jugar con la pelota dominada Ahí, tiro de esquina me parece, no, hay lateral Que va a favorecer al Deportivo Oeste Pedimos perdón por el vivo, pero se nos está complicando la conexión a internet Va a venir el lateral ahora Que va a favorecer al Deportivo Oeste para Sotelo Es Sotelo que intenta un pase largo, largo, largo Pero no autoconecta nunca con Genero Sale Loma del fondo, Silvi, va a buscar todo Oeste ahora, eh Busca todo, absolutamente todo el Deportivo Oeste Porque sabe que no le comió este resultado Porque quiere el empate, porque quiere llevarse los tres puntos Y un Loma de San Martín que está más fuerte que nunca, Nacho Así es, y le cae la pelota a Díaz Díaz con un pelotazo largo, buscándolo aquí en Alessandria Estola y va Estola tratando de que la pelota no se pierda, pero rápidamente La vuelven a tirar arriba Le cae la pelota a Franceschi Va a Franceschi, el arco Golazo 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 Franceschi, dos minutos cuarenta, ahora oeste uno, no más uno Silvi, se viene Tola, y va esto no hay falta, es cuando el cine va a reír, vamos Silvi. Y si, apareció el lío Franceschi, lo veníamos diciendo, una de las grandes promesas del fútbol que tiene este Deportivo Este, categoría 2006, y si, le da el gol del partido al Deportivo Este porque le iguala uno a uno ante el Deportivo, ante la gente de Loma de San Martín, uno para el local, uno para el León, vamos a ver cómo sigue. Y se viene Sotel y va, y va Sotel y va, y va, y va hasta el fondo Sotel, el centro, pasado, 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 se le termina perdiendo y vamos todos juntos, que no se explote la garganta que se siente el barrio en San Brancito, sale del fondo Loma, Gonzalo, dame una. Sotel y sale Sotel del fondo, lo ve rápido la francia para que balance, para que base a Costa Vela, cambio de frente, pasado, 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 pero llega a Xenera, va, y le canton todos los chicos porque saben que es la única. Y va Franceschi Díaz, Paco Díaz al arco, la línea casi, le cae el rebote, ahora el Paco al arco, se tira al suelo, el rebote del suelo a Virre, al lateral, dígame, cuénteme la remesa, Luis. Y aparece, aparece el número 10, aparece el Paco Díaz, el jugador del año de San Francisco, aparece ese, quiere llevar el partido, el centro deportivo, o este deportivo que está igualando, uno a uno el goma de San Martín, ambos equipos se educan su casa en los octavos de final. Y van a dejar todo, y créeme que van a dejar absolutamente todo, hasta la última gota de transpiración, al igual que nosotros, para llevarte todo el partido, para que lo viva junto a nosotros, lo que es este gran partido entre Oeste y Lomas, el partido de la clasifica, allí va a venir Sotelo y va, Sotelo, arco, alto, arriba, lejos, sale Lomas del fondo. Y cae la pelota, ahora queda Sánchez, y va, y va, y va Sánchez, y va, y sigue Sánchez, con la pelota va hasta el fondo, intenta frenarse hacia la personal y no lo puede pasar a Costa Vela, Costa Vela que corrige y sale, jugando del fondo ahora, el conjunto del deportivo este que lo empata uno a uno, ¿quién lo hizo? Lionel Francesche en 5'24, 5'25, 5'26, hubo uno para Veste, hubo uno para Lomas y lo viví junto a nosotros. Somos radios, nacímoso, somos promesa del fútbol, casi que te digo que somos el UAV de San Francisco. Pelicada de la pelota Sánchez, pelota solar que ahora duerme en los pies del Paco Díaz que la cuida, pelota aquí lo intenta buscar a Sánchez Tola. Me vuelve a caer ahora, ¿quién? Estamos hablando de género, toca y toca el depo, uy, pelota complicadísima, tiro de esquina ahora para Lomas L. Tiro de esquina que corresponde a Lomas de San Martín, no supo entenderse, saco y llenero, tiro de esquina que corresponde al León, todos acá zapados sobre el área de saco. Y va a pegar una pelota que saca el número 9 Martínez, va al centro al área de Martínez, nadie la desvía, nadie la toca, sale Oeste del fondo, vamos a tener tiempo la meona. La tiene, es Tola, es Tola para Francesi, el autor del empate va, y va Francesi, va y la tiene ahora, ¿quién? El Paco Díaz, la cuida. La pone abajo de la suele y intenta seguir avanzando, pero es el tío del fútbol, aquí hay lateral que va a favorecer al Deportivo Este, lo va a hacer efectivo, Joaquín Genero. Lo tiene cerquita, ¿a quién? Lo veo Francesi, nosotros lo veo a Estola, el Paco Díaz, que es el desentendido de la jugada. Me cae la pelota Francesi, que no puede avanzar porque corta Sánchez, corta el borde, no, más ahí lateral ahora nuevamente. ¿Quién va a favorecer al Deportivo Este y no va a hacer efectivo? Otra vez Genero, con ese lateral. Y rápidamente para Sotelo, cabeza levantada para Sotelo y un cambio diferente para quién, para el Santi Estola. ¿Quién dice? Bueno, llega antes de Sotelo, la intenta cuidar, ahora la protege el número 7, hace la personal, el Santi la cuida, pero ahora la sacan hacia el lateral. Ahí lateral que va a favorecer al Deportivo Este de exactamente 7'20 de este segundo tiempo. Va a pedirle el destaque de manos, que lo va a hacer efectivo con Sabela. ¿Lo tiene cerquita? No, lo tiene bien lejos a Francesi, que le intenta peinar, pero se anticipa todo eso a Irre. Y corrige en el fondo el aire, y la tiene el Paco Díaz, y es que no la puede cuidar porque ya le cae la pelota Sánchez. No es parte de uno de los goles de Lomas, pero está su lado alrededor del aire, buscándolo a quién, estamos hablando de Jodor Martínez. Se anticipa todo si salta en las alturas. Hay infracción, sí señor, hay falta, hay falta, sobre Díaz, tiro libre para Veste Silve. Más de la mitad de la cancha ya la tiene Román Sotelo, y sí, están igualados 1 a 1 y te lo cedís. Lo vivís, te lo llevamos, por radio estación, por 102.5, por promesa del fútbol. Le va a pegar Sotelo esa pelota, pelota que va a la área, que va a la área, que va, y la tiene Díaz, que la cuida. Ahora se anticipa, muy bien la marca y la tiene Díaz, al arco, al requero, Juan Pablo Fernández se queda con el remate Silve. Si la rozaba Estola, si la rozaba Estola, le cambiaba de palo a Fernández, nada podía hacer, pero no. El destino dijo que no, 1 para Oeste, 1 para Lomas de San Martín. Y va Díaz, y va, y va Facundo Díaz y salta al Aime, intenta tocarla para Estola, pero se anticipa la defensa de Lomas. Le clave la pelota a Martínez, se da vuelta al número 9, levanta la cabeza y toca. Abre la cáncer rápidamente para Ortiz, va a llorar Martínez, que mete un cambio de frente para Martínez. Palo de Alegio, probaba el remate cruzado de Martínez, hacía vista a Estadermán. Estaba solo Martínez, solito y solo, estaba muy cerquita del área de Estadermán, se salvó el conjunto local. Seguimos así, Guarado, ¿en cuántos minutos, cacho? En exactamente 9 del segundo tiempo, ya 9 minutos del segundo tiempo, no restan tan solo 11, para saber quién va a estar en la próxima ronda. Pero está larga, para qué lugar, hermano, nos pierde quién, de Román Sotelo. Abre la cancha, ahora para Joaquín Yolín y va, y va Sotelo ahora. Pasando la mitad de la cancha, sigue Román y va, y se paga esta infracción. Me parece que es para Marisa, para Guirre, dice que no, gallegos hay falta, y peligrosa para Oeste, es el B. Y esa pelota la tiene que patear Japón de Díaz, sin duda el Paco Díaz, es para que patee ese tiro libre, porque está en diagonal. Porque me parece que si le es moca, puede ser un gran golazo la cancha de Galería, porque ya es el dueño de la pelota, el Paco Díaz, pelota palada que corresponde a Galería, porque vos estés... Le va a pegar Díaz esa pelota detenida, casi en 10 minutos del segundo tiempo, va a venir el remate de Arto de Díaz. Saca en la línea de Guirre, le vuelve a caer al Paco, y va Díaz, Belarro, la distancia, remate, cruzado, desviado, sin destino. De gol, Gonzá, dame una que sale Lomas del fondo. Pérez, que he probado de la red a distancia y casi que con un grito de gol ahogado, que siquiera con Lomas. Sale jugando, está del van buscando a la Costa Vela, de primera para quien para Francesi va, y se viene Costa Vela contra el costado, contra la línea derecha de la cancha. Hace rebotar la pelota, el jugador de Lomas, dice el árbitro, que si le había ido antes la pelota al jugador del deportivo este, cambia de manos. Hace entonces el lateral, sale Lomas del fondo, lo va a salir rápidamente con el aire, el aire que lo busca, ¿a quién estamos hablando? Del jugador Pérez que termina cometiendo infracción sobre Costa Vela y tiro libre. Tiro libre para el deportivo este que va a buscar la victoria, que quiere ganar el partido, que quiere los tres puntos, que quiere verse maniar en los octavos de final. Y va a apigar esa pelota lleno, va a venir el centro al área, corta, corta, corta Fernández, tiro de esquina por el oeste, es el bebé. Tiro de esquina, todo sobre el área de Fernández, porque tienen que buscar el gol, porque ya vamos a la mitad del partido, porque hay que decirle a la audiencia que más de una cancha ya terminó su encuentro. Y va Díaz, y va, y va, y va, y va, pero se anticipa Martínez, y corrige en el fondo Costa Vela y le cae a Díaz, pero se anticipa ahora Pérez. Pelota a Solárrico, buscando a Martínez que la para de pecho y va, y le intenta fregar, pero se le va. Se le caulla la pelota entre dos pies, tengo tiempo Gonzalo, me una. Le cae la pelota a Román Sotelo, rápidamente lo busca el Santi Estola, le intenta frenar ahora el Facu Díaz y va, ah, bueno, perfecto, delicioso, exquisito Díaz, pero la tira larga y corrige en el fondo al Aime. Le vuelve a caer la pelota al Lío Franceschi, va Franceschi que la cuida contra la línea, hace la personal, toma el tiempo posible para seguir jugando con el esférico. Se tira el suelo Estola, y Estola para Franceschi, a nadie, a nadie, a nadie, la pelota se pierde, solita y sola se va como perro malo por su casa, hay salida del fondo cuando hay cambio, Ingresa del Reggio se va, por el lado del Deportivo Oeste, del Santi Estola, y por el lado de la Quinte, y vamos a San Martín, ya vamos a confirmar el cambio, tengo tiempo Gonzalo. Ingresa del Reggio, entonces, por el lado del Deportivo Oeste, ya le cae la pelota justamente a él, pelotas o largo, alto y lejos, sale, va a salir del fondo Stadelman, por el lado de Flecha, por el lado de Lomas, se retiró Martínez e ingresó, ¿quién sirvi? Ingresó con la número 14, Tomás Alba, para el conjunto de Lomas de San Martín. Perfecto, entonces, sale jugando el Deportivo Oeste con Genero, va Genero pasando la mitad de la cancha, le buscan rápidamente al mito de Reggio, no puede aguantar el número 9, la pelota se va sobre la línea de lateral, hay lateral ahora que va a favorecer al Deportivo Oeste y le va a hacer efectivo, porque en Genero en exactamente casi 14 de segundo tiempo, casi que entramos en los últimos 5 minutos de juego. Viva Sotelva, pelota suave, todo largo pasado, sin destino, también una bolsa que sale Lomas del fondo. Me pico un bicho, me está haciendo mal. Pelota que pasa a la mitad de la cancha y que la tiene Pérez, Pérez lo busca rápidamente a Sánchez, se termina diluyendo ese esférico sobre la línea de Calva, reponer de abajo al conjunto dueño de casa. Estamos hablando del Deportivo Oeste que lo empata 1 a 1 con Lomas, que quiere la victoria del dueño de casa, que quiere la victoria del equipo del Babi. Y va el pelotazo largo buscando la del Vecchio, le intenta parar el nico del Vecchio, pero no puede deshacerse con la pelota porque se anticipa la Aime, la Aime que la termina sacando. Sobre el lateral va a haber lateral en zona de ataque que va a favorecer al Deportivo Oeste, al conjunto que viste de amarillo y que siempre viste de amarillo. Y se tira del suelo, estamos hablando de Pérez, ahí la ha tirado otra vez, que va a favorecer al Deportivo Oeste. Lo va a hacer efectivo aquí en Costa Vela, rápidamente lo busca en la Franzechi. De acá la pelota al Pérez, de Pérez para aquí ahora la tiene el Deportivo Oeste con Costa Vela. Lo busca en el Facudía que intenta bajar esa pelota, salta en las alturas, intenta quedarse con el reférico, pero ahora sí. Corrige en el fondo y termina saliendo jugando con pelota dominada en el Deportivo Oeste. Rápidamente será la Costa Vela, y va, y va, y va, y va, y va, y sigue yendo solito y solo contra la línea. Pero se le intercepta la jugada, es el jugador Pérez y llega antes Díaz. Y va Díaz, a ver el toque de Facudía, y todo sobre el Vecchio por el otro lado. Pelota larga, ¿para quién? ¿para algo que no llega? Dígame, Silvio, ¿cómo lo vio? Y Facudía se está haciendo lo posible, está haciendo todo en el mediocampo para poder avanzar. Lo tenía del Vecchio solito y ya no podía poder tocar esa pelota. Quiso hacerla en nivel, no pudo, 1-1 seguimos. Y va, ahí va el Facud, Costa Vela, cambia, de frente, requiem para generar, regalar, regalar, la cedrullo, la jugada. Salieron más goles, también una. ¡Ahora va Facud! Le cae la pelota Ortiz y va, y no lo deja pasar Soturí, le vuelve a caer la pelota Pérez. Se viene Loma, se viene, anticipa a todos los Facudías que pone, que luche y se quede con la pelota. Luego cae rápidamente del Vecchio y va, intenta darse vuelta el Vecchio, pero lo tiene encima Aguirre. Que no le da refiro, que no le da centímetro libre al número 9. Abre la cancha rápidamente, le pasa a Sánchez. La para el número 11, tendría hacia delante. Lo corta, ahora no. Sigue Sánchez, solito y solo Sánchez y ahora sí. Corre y que dice en el fondo. Avanza Aguirre y ahora sí. Sontó contra una pelota, solo largo, para la daba. Ahí está, ahí está, ahí está. Y saca Fernández. Y va solito y solo, intentaba irse Lito del Vecchio. Se anticipa el arquero de Lomas. Y le cae la pelota francesa y por acción de Sánchez. Y lo libre para Vecchio es el Vecchio. Y sí, se van todos sobre el área, Nacho, porque son los últimos minutos. Porque tan solo no están tres minutos para que finalice este partido. Y los dos equipos se lo quieren llevar. Y le va a afivar a la pelota Sotelo, sí, créame. No falta nada, absolutamente nada. Y va Sotelo, Fernández. Fernández se queda con esa pelota. Le vuelve a quedar la pelota el deportivo a Estivá. Y va a Oestivá y descarga para Del Vecchio. Del Vecchio que la cuida y hace la personal y te interesa adelante. Y ahora tiene Genero. Y va Genero y va. Y va sobre el costado izquierdo, se tiró en el suelo. Rotish. Ahí, lateral ahora. Y más favor, ese gran deportivo este, ¿quién lo va a ser? Si no es Joaquín Genero. Rápidamente quiere mover de manos el conjunto local. Lo busquen aquí, estamos hablando de Delito del Vecchio. Bueno, empezar con el francés y sale al fondo ahora el grupo de Lomas. Intenta corregir para Sotelo y para Stadelman. Stadelman que no se quiere poner nervioso y lo busca rápidamente a Genero. Genero quitando de frente. Ahora para quien? Para Costabela. Fíjense, va, no. La para el facu, Costabela y ahora sí. Para el facu. Ah, y toca, y toca, Oestivá. Y esto me encanta. Como tocó Oeste, ahí lateral ofensivo por el local. Y eso, eso tiene que ser el deportivo este, tiene que ser la jugada colectiva para llegar al área de Lomas, de San Martín. Porque acá vale todo, porque acá vale el juego. Y porque acá, hoy, y en este momento, valen los tres puntos, Nacho. Por supuesto, y Haití, los de esquina para Oeste. Mueven rápidamente para Díaz. Y va el facu, intenta jugar rápidamente para Francesch. La pelota, la área, y Fernández. Fernández que la cachetea el córner. Se salva Lomas, se está cerca Oeste. Nuevamente en Lido Franceschi, apareciendo sobre el área de Lomas de San Martín. Tiro de esquina, que corresponde al local. Y va a pegar a la pelota, que saca el número 8, Lionel Franceschi. Lo veo mucha gente, veo mucha gente en el área. Va a venir ahí del centro, Cortaguirre. Cortaguirre y se viene Lomas. Se viene Lomas, pero no llega. No llega el número 8, Ortiz. Ahí lateral, ahora, que va a favor el Deportivo este. Lo va a hacer Senero. Senero que se la acerque a Sotelo. Más detrás de Lomas de Franzechi. A ver si, juega para Lionel. Y va Lionel, y hace la personalidad. Y sigue impecable. Y lo de Franzechi, y va Lionel. Va hasta el fondo y se le termina los límites del terreno del juego. Damián Gragonza. Se le lobo más del fondo. Sale Lomas del fondo con Laime. Mano Tazular, buscándolo aquí a nadie porque se anticipa el Falco Díaz. Anticipa ahora del Beto Aguirre. Y se viene Lomas, y se viene, pero corta en el fondo Sotelo. Le cae el balón ahora a Ortiz. De primera para Pérez. De Pérez para quien, para Alba. Y Alba está de frente para Ortiz al arco. Está Elman. Está de mal al rebote. Travesario. Y amigo, el travesario. Y se salvo, vete. Y tiembla el arco. Y ahora va Díaz. Y va Costa Belli, y va. Y va Costa Belli, y va. Y lo va del Beto. Y que sea del Beto. ¡Vete! Fernández, Fernández, que se hace enorme. Y se queda con el hermano Mano Selvi. Este es el Nacional, Nacho. Esto es el Babi Fútbol. A Puro Fútbol se está refiriendo el paseo de octavo de final. Y le trae la pelota Franceschi. De primera para Jener y va a Oeste y va. Y lo veo a Delvecchio. Y lo veo a Díaz. Y va al Paco. Y se tira al suelo Laime. Y viene Costa Belli, y suena el siluato del ámbito. Final, 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 final.